Se te ve, se te ve, pero yo nunca Me dejó la escalón, te regaló la escalón Me dejó la escalón, te regaló la delle g говорю Su te ve, se te ve yo nunca Me dejó la escalón, te regaló la escalón Ya que son de mí me mató ya Me puse, te lo que me puse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!